Gracias, Presidenta. Con su permiso, con el permiso de todos nuestros compañeros. Aplaudo esta propuesta, esta propuesta que es un ejemplo claro en la que se recoge la convencionalidad, el control difuso de la constitucionalidad a través de este órgano, de este Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque el artículo primero constitucional derivado de la Reforma del 2011 establece la obligación para todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así que me sumo a esta propuesta, los felicito y con ello estamos siendo una clara muestra del control difuso de la constitucionalidad y, sobre todo, de la convencionalidad. Muchas gracias. Es cuanto.